Hola, mi nombre es Kelvianis Mercado Ayola, soy mi mundo de Barceloneta y hoy me encuentro en la Española Beauty Supply. Hoy vamos a estar utilizando los productos de Matrix, el Curl Can Dream. Matrix, el Curl Can Dream Rich Mascarilla, es una mascarilla de hidratación y Light Hold Jod es un gel para definir, que se aplica perfectamente sin descamarse ni endurecer. El aceite ligero es el finalizador perfecto para separar los rizos y añadir brillo. Vibre los sulfatos, silicona, parabenos, aceites minerales, vaselina y parafina. Recuerda que cualquiera de los productos que utilizamos en este video los puedes encontrar en nuestra página web o en cualquiera de nuestras 12 tiendas.